Señores y señoras, ahora nos encontramos en uno de los municipios más seguros que tiene El Salvador. Un municipio que siempre se mantuvo sano. Este es uno de los municipios más seguros que tiene El Salvador, vio. Con respecto a esa pandilla, nada de aquí, cero. Nada de violencia. Aquí se puede entrar usted en vehículo, en moto, a pie, lo que sea, y aquí nadie le va a contar de dónde sos, para dónde vas y dónde ves. Nos encontramos en uno de los municipios más seguros que tiene El Salvador, San José, Guayabal. ¡Hola, Júlio de Botía! ¡Vean dos oportunidades! Mi nombre es Ernesto Rana, pero no me pueden llamar después. Mi nombre es Manuel Hernández, pero no pueden ser el manejo. Y bienvenidos a una nueva Lecha Vesta Aventura. Señores y señoras, ahora nos encontramos en uno de los municipios más seguros que tiene El Salvador. No es por solo llamar la atención, es que es la realidad, vio. Hay un municipio que se mantuvo el mar, quien después de muchos años de violencia en el país, que ustedes ya conocen, que aquí no entraron las corporaciones del mal. Y estamos hablando del municipio de San José, Guayabal. Un municipio ubicado en el departamento de Cuscatlán y que está aproximadamente 45 minutos de la capital. Un municipio que siempre se mantuvo sano. A la hora de entrar, te dan la bienvenida con esta hermosa silla viejo que dice Bienvenidos a San José, Guayabal. No, la vas a quebrar, maniquilla. Y si la quebras, la vas a regar. Te vas a quebrar. Yo me acuerdo que yo vine chiquito. En ese momento yo vine a una cofradilla, vine a una fiesta donde venden comida. O sea, es un tipo festival gastronómico donde venden comida bastante casera, dulces de atado, dulces de fiesta. Y un montón de cosas que también se rigua, también productos del maíz. ¿Ya ha venido aquí entonces? Pero chiquito. Chiquito. Sí, que tenía como unos 10 años. Fuera, hace bastante entonces. Ya, 30 años ya. Ya, como 30 años. Sí, pues nada. Bueno, ya estamos en el parque central, se podría decir, o parque principal de San José, Guayabal. Vamos a comenzar a descubrir un poquito sobre este municipio. Les vamos a ser bien sinceros. A la hora de entrar a este lugar, sí se siente una seguridad. Se siente que se respira un aire sano, un aire limpio y se ve bastante limpio incluso, vao. Sí, se ve bastante bonito. Como yo te venía contando, yo me acuerdo que vine con mis papás, que tenía como unos 7 años, cuando vine aquí al San José, Guayabal. Hola. Y aquí estaban las fiestas, las fiestas patronales, me parece, o creo que fue Navidad. Porque aquí hacían una fiesta que se llama La Cofradía. Es una fiesta bien bonita, donde traen comida, traen cosas artesanales. Bien bonito de poneo. Bueno, y suena la campana, porque son las 12 del mediodía. Se siente, güey. Y el campañario. Ay, güey, el campañario. No, hombre, qué bonito sea de San José, Guayabal. Diego, nos habían aflamado tanto de este lugar. Y vaya que tenían razón, o sea, yo traía expectativas altas y vaya que las ha cumplido. Y eso es que solo vamos empezando así, güey. Y eso del título es verdad, fíjate. Porque este lugar, este municipio, es y ha sido uno de los municipios más seguros de todo el país. Y siempre, viejo, no hasta hace poco, sino que siempre ha tenido un buen lugar dentro de la seguridad del país. Sí, fíjate que en aquellos años, donde sí estaba delicada la situación del país, siempre se mantuvo como uno de los más seguros. Mira, pero se ve bien limpio, viejo. La gente sonríe más. No, no, es feliz la gente aquí. Sí, yo creo que sí, bien, porque todos bien tranquilos. Sí, mira, mira los chuchos, pues. Los chuchos, mira bien. Los chuchos tranquilos, mira, güey. Ni muerden aquí, por favor. No muerden, güey. No ladran, güey. Aquí convive, aquí convive hoy. ¿Cómo que no muerden? Aquí tenemos la iglesia de San José Guayabal. Miren, no le vamos a mentir, sí es pequeño, pero sí se siente la seguridad, o se siente bastante bonito, se ve que es bien tranquilo. Y se ve que aquí se sabe de todo. O sea, si nosotros andamos grabando, ya se supo. Ah, sí, sí, mío. En todo municipio, pueblo. Ya supieron todos, ahí anda un par de locos grabando, entonces ya lo supo todo el municipio. Pero eso es lo bonito de los pueblos, güey. Sí, güey. ¡Está llamando! Vale, aquí tenemos el mercado, mira. Ahora, ¿cómo se llama? Mercado Municipal, nada más, Vago. Sí, Mercado Municipal. El Mercado Municipal. San José Guayabal. Mira, qué bonito, viejo. ¿Por qué no nos echamos un almuerzo aquí ahora, güey? Ay, vete, sí. ¿Almorcemos aquí? No, pues. Hasta un silencio se siente, viejo. Es que se siente una vibra, viejo. Se siente una vibra positiva, una vibra bien bonita, donde vos te sentís como en casa, pues. Te sentís bien tranquilo, o sea. Sí, ahí nos vemos. Eso es a lo que nos referimos, ya, pues. Sí. Vamos a entrar, entonces. A ver qué podemos encontrar aquí en el mercado. Ah, mira, qué chivo, mira. Ah, es pequeñito, mira. Ah, miren, este es el Mercado Municipal que tiene San José Guayabal. Pero aquí no creo que haya... Ya, no hay. Ya se ha dado. Señal, ahí están los comedores, güey. Solo tortillerías. Solo tortillerías se quedaron, güey. Tocerías, pero hasta el año tarde, que sabe. Esto se pone bonito cuando son las fiestas, viejo. Sí, las fiestas. Cuando son las fiestas, guau. Y fíjate que las fiestas acá, estamos investigando que se salgan del 15 al 20 de la noche. Noviembre o diciembre, no me equivoco. Ya casi, ya vienen siendo cuestión de tres, cuatro meses, que ya son las fiestas. Y se va a poner bastante bonito. ¿Qué onda, Jai? Vamos a comer, entonces. Mire, ¿qué vale el plazo de comida? Unos 25. Unos 25. Bueno, vamos a entrar, entonces. ¿Cómo que diste? ¿Pollo guisado o guau? ¿Pollo guisado, Deme? Lo todo es pollo guisado. ¿Miri fresco tiene? Sí, está amarillo. Va, está bien, Deme. Vaya, nos han traído ahorita el almuerzo. Y mira, aquí se ve delicioso, viejo. Mira, este pollito con su arrocito, su ensalada. Ya nos van a entrar las tortillas. Por unos 75. Está bien, vamos. Sí, un almuerzo bien casero. Y lo mejor es que tortillita recién hecha. Sí, ahorita la estaban echando, la estaban echando ahorita. Ahí, viéndeme. Recién salida de la plena. Y no puede fallar en un platito australiano. Sí. Como un poco, ¿sabes? Bueno, salimos de almorzar y vaya que estuvo rico. El sabor está bastante casero, o sea, está bastante bueno. Nos salió por todo porque al final el fresco estaba tibio. Dijeron que tenían coca. Nos salió 5 dólares por los dos, o sea, 2.50 cada uno. Yo siento que está bueno con 5 pesos y almorzar todo y quedar full. Está bien, hasta con queso va a pedirme después. Estaba con queso duro, blandito. Estaba bien rico y las tortillas bien calentitas. Sí, está buena. Está buena. Bueno, seguimos entonces aquí con el tour. No pueden faltar así en los municipios, en los pueblitos, en las mototaxis. Mira, que te muevas, casas comerciales. Mira, otras casas comerciales, mira. Me gusta, fíjate. San José Guayabal, creo que uno de los mejores municipios que hemos visitado hasta el momento. Fíjate, es que es chiquitillo. Aquí está el Instituto Nacional de San José Guayabal. Tranquilo, los muchachos. Tranquilo. Aquí se reforman las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, mira qué chivo. No puede faltar, vio, en cualquier parte de El Salvador, un don pollo. Sí, sí, un don pollo. Puede faltar el alumbrado público, electricidad, vio, cualquier de esos servicios. Pero un don pollo no va a faltar. No, un don pollo y una nevería. Una nevería y se pelea en los locales. Qué chivo, fíjate, me gusta. Me gusta San José Guayabal. Se ve suave, o sea, la verdad. Nos ha dejado una idea bastante bonita en este lugar. Si ustedes tienen el tiempo y el chance de venir aquí a San José Guayabal, está aproximadamente a una hora de San Salvador. La hora de San Salvador. Aproximadamente, va menos, va. Y vos le metes la pata y no hay tráfico. Está en 40 minutos. Sí, sí. 40 minutos de San Salvador. Ahí están los molinos. Los molinos, la gente, pues, obviamente, viene a moler. ¿Cómo es que salió? Bah, yo soy observativo. No puede faltar un don pollo, vio. No puede faltar los novios escolares. Sí, los novios escolares topándose. Sí, sí. ¿Y aquí cuando va la fiesta, po? En diciembre, va. En diciembre, va. ¿Vos aquí te has criado siempre? Sí. A ver, quítame un rumor que va que en aquellos tiempos años mozos, donde estaba peligrosa la situación, San José Guayabal siempre se mantuvo el margen de eso, va. Sí. Va que siempre ha sido seguro. Está bien tranquilo, sí. O hubo un tiempo donde hubo bastante, no sé, aquí peligroso, no. No, siempre estuvo tranquilo. Vaya, vea, pues, sí, los rumores eran ciertos. Mira, y así como un lugar turístico de acá de Guayabal, sí. ¿A dónde es la turística? Ah, un nuevo turicentro. ¿Cómo se llama? El Ecopark. Fíjate que hay varios turísticos de aquí. Ah, o sea, hay turibum para que la gente venga, va. Sí, de una vez se vienen acá al parque a almorzar, un almuerzo bonito y después van para el... Sí. ¿Para el Ecopark? Aquí el parque viene tranquilo. Es bien al suave, aquí. Aquí nosotros tipo once y media, doce. A más. Sí. A más. A la una y nadie te dicen. Ah, de verdad. Solo si te dan los policías, obviamente te van a preguntar. Sí, va, te preguntan qué están haciendo. Pero qué chévere, vos, qué chévere. Ah, pues sí, mira, los rumores son ciertos, viejo. Este es uno de los municipios más seguros que tiene El Salvador, viejo. Y aquí lo probarán, incluso te tienen un negocio, va, de licuadito, pero solo de leche o también de naranja. O de zapote. Qué chévere, la verdad. ¿Y por qué el nombre guayabal, manita? Porque en este lugar se daba, o sea, antes de todo lo demás, eran fincas y eran terrenos. Entonces, y había abundante plantación de árboles de ese fruto, de guayaba. De guayaba. Entonces, esto abundaba la guayaba, miren. Entonces, vinieron la gente y le pusieron al guayabal, anda al guayabal. Al guayabal, sí, aquí abundaba la guayaba. Y si ustedes se fijan, miren, aquí hay un palo de guayaba, para que vean que no les estamos mintiendo. Obviamente, no es temporada ahorita, o sea, estos palitos, pues cuando, cuando es la temporada, cuando puedan dar. Pero aquí está el palo de guayaba. O sea, en aquel tiempo se daba bastante esto. O sea, aquí se abunda la guayaba, por eso el nombre de San José guayabal. Sí, obviamente hay aquí. No, no hay, no hay. Allá, penito está saliendo, está ahí verdecita. Qué bonito San José guayabal. Dejen en los comentarios quién es de esta zona. Nosotros este video lo queríamos hacer porque queríamos demostrarles a ustedes que no todo lo que ustedes ven en las redes sociales o en la televisión de otros países, porque nos han llegado comentarios que dicen que El Salvador es más peligroso, que todos los pueblos son peligrosos, que no hay nada, no, no. O sea, este siempre estuvo así, con esa seguridad. Durante, antes y después, siempre ha sido uno de los municipios más seguros de acá del país. También decirlo, pues, porque aquí las autoridades del municipio se pusieron las pilas. Sí, se pusieron las pilas, sí, o sea, queremos mostrarles uno de los municipios más seguros que tiene El Salvador. Dejen en los comentarios cuál cree usted que puede ser otro municipio, manique. Y nosotros lo vamos a averiguar. Vaya, manique, aquí estamos enfrente de la alcaldía municipal, mira. Si vos te fijas bien, no es grande, o sea, es pequeñita, pero bonito, o sea, se ve fresca. Y no puede faltar, viejo, ahí está otro palo de guayaba, mira. Ahí está otro, ya ves. Ah, ya ves. Para que vean que no es paja, o sea, y ese sí tiene guayaba, mira allá, ven. Ahí se puede ver la guayaba. Allá está el parque, allá está la iglesia. Los portales, que me imagino que lo reconstruyeron, no sé. Y un don pollo. No puede faltar, vía. Si quieren que vengamos a las piscinas que nos comentaban, sinceramente, no conocíamos. Es lo que a veces nos hace falta a nosotros como salvadoreños, es hacer turismo interno. Y por eso nosotros a veces nos damos la misión de visitar otras partes que no sean San Salvador, para que dicen ustedes, ya aburren en San Salvador. Pero la idea de nosotros es mostrarles cada rincón del Salvador a como se puede, o sea, la manera de chavetar. O sea, si ustedes fíjense, nos hemos venido a los rangers, o a descubrirlo por nuestra cuenta, a caminar acá, viejo, and ir al mercado, o sea, qué chévere, o sea, me gustó mucho. ¿Qué te parece San José de Guayabal, viejo? En lo personal, viejo, siempre me ha gustado San José de Guayabal. Esos pequeños recuerdos que aún tengo. Es un bonito pueblo, muy pintoresco, muy bonito, muy agradable. También se siente esa seguridad y ese sentimiento de familia. Así que muy recomendado para que vengas y lo visites, y vengas sobre todo en las fiestas patronales, te va a gustar. Pero te sabré decir que ya no es pueblo, ya está titulado como ciudad, y lo podemos ver en esta placa de acá. O sea, dice título de ciudad, por favor, dice, título de ciudad. Sí, tu falta de conocimiento. O sea, dice título de ciudad, San José de Guayabal. ¿Cuáles son las rutas que venden acá, Mani? La 121, no me equivoco, la 140, pero tiene que decir Guayabal. Ajá, Guayabal, es cierto. 140, es casi todo el San Martín y todo se va a hacer, sí, es cierto. Pero tienes que decir Guayabal. Guayabal va a la 121 y hay especial también va con airecito, va también con airecito y tranquilito. Así que más excusa para que usted no se venga aquí a esta hermosa ciudad, aquí de San José de Guayabal. Está aproximadamente a una hora de San Salvador y la calle está buena, o sea, para que se vea en carro, pues no hay ningún problema. Y el bus lo deja aquí enfrente. Y aquí lo deja y aquí se va también. Y lugares que recomendamos visitar como el Ecoparque nos mencionaba, lo vamos a visitar también nosotros, incluso. El mercado, vengan a darse una comidita acá, vénganse al parque, estar en familia. ¿Qué ruta es la que vende aquí? 121, 140. ¿Suelas a dos nada más? Solas a dos. ¿Pero las 140 cuál? El aeropuerto, ¿dónde está? 140, Guayabal. 140, la que dice Guayabal. Y hay dos palnearios. Ah, dos hay. Hay dos. ¿Cómo se llaman eso? Lo dijeron uno que se llama Ecoparque. Sí. Ajá. Es grande, está el otro con las piscinas nacionales de la alcaldía. Ah, de la alcaldía. ¿Qué precio tiene la entrada? Cinco dólares, dicen que cuesta. Dicen, ah, va, va, va. ¿Usted nos podría decir en aquellos tiempos allá para el 2015, que usted sabe que estaba peligrosa la situación? Sí. ¿San José Guayabal se mantuvo al margen de la violencia o sí hubieron momentos delicados acá? Delicados por el conflicto armado. Ajá. Solamente. Solamente. Conflicto armado y otras cosas. ¿Siempre fue seguro? Aquí me he criado desde el 79, yo soy del cantón Montefeque. Ajá. Soy bien conocido acá. Ajá. 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 Buenísimo. Vivo fuera aquí a hoy. ¿Cómo le dicen a ustedes? ¿Cómo lo conocen? Por Beto. 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 Y donde vivo soy el cajón. El cajón. Y en la alcaldía donde trabajé ese Salvador era el tiroloco. El tiroloco. No le pregunto mejor por qué. Ajá. 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 Y siempre he habido bastante palos de guayaba. Eran guayabillas. No sé si ustedes las conocen. Guayabillas. No. No. Un guayabillo, un palito pequeño, con unas guayabitas pequeñas, bien dulcitas. Habían a sus alrededores, porque yo todavía, gracias a mi Dios, pequeño viene aquí. Y gracias a mi Dios todavía, digamos, decíamos la cosa del maíz, la milpa, ahí había de eso todavía. Con respecto a esas pandillas, nada de aquí, cero, nada de violencia, aquí cero. Con total seguridad, cualquier persona que pueda venir de afuera, no tiene ningún problema. Aquí no tiene ningún problema. Ok. Puede entrar usted en vehículo, en moto, a pie, lo que sea, y aquí nadie le va a preguntar de dónde sos, para dónde vas, ni dónde venís. Y la comunicación acá de la gente, porque se da que en los pueblos a veces la comunicación es bien, bien rápida. Aquí la comunicación es bien rápido. Y en rápido le preguntan qué anda haciendo y para quién anda. Y para quién anda. Y para quién anda tomando. Y de quién sos. ¿Y de quién anda tomando los videos? Nada, me está bueno, me llega. Entonces, un gusto. Beto, me dijo, va. Beto. Bueno, un gusto, Beto. Un placer. Gracias. Ahí está, viejo. ¿Por qué no tener la información de alguien local? Correcto. Que se ha creado, viejo, ya por mucho tiempo. O sea, creo que eso es lo que llama mucho la atención. Va a decir, si vos te fijas bien, va entrando ahorita a la 140. Que dice Guayabal, mirá. Guayabal. Pasa por San Martín y todo, ¿verdad? Pasa por San Martín. Pasa por Hilo Pango. Y llega a la terminal nueva, nueva amanecera, ya cerca de Plaza Mundo. Así que déjenme en los comentarios usted, si usted es de San José Guayabal o si conoce a alguien de San José Guayabal, compártale este video para que le traiga recuerdos. Si este video te ha gustado y de alguna manera te trajo algún bonito recuerdo de allá, de tus años mozos, cuando eras chiquito, te pedimos que le des un like y que dejes tu comentario aquí abajo. Así que nosotros acá desde San José Guayabal, desde el parque viejo, muy limpio, muy sano y aquí bien tranquilo. Les decimos, nos vemos en la próxima. ¡Lencha a nuestra aventura! Bueno, démosle. Le voy a dar unas cuantas guayabas, viejo. Un chucho yo. Un chucho yo.